Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os traigo lo diferente, es el unboxing de una caja que me han enviado de Cajade. Cajade es una suscripción mensual en la que te traen materiales de arte, como muchas otras, pero bueno, esta es una marca española y hemos hecho una colaboración con ellos, por lo que vamos a probarla. Empezamos con una bolsita de olor que nos regalan ellos, que huelen muy muy bien, de los montes del vierzo, súper chula, y aparte unas gominolillas, como suelen tener estas cajitas también, ellos, bueno, pues nos traen dos cositas. Después ya en los materiales de arte entramos con el lápiz Zoma Milan con escobilla, es una goma así un poco dura, yo ya he tenido algunos antes parecidos, hace tiempo que no tenía uno, la verdad, así que me viene muy bien. Y el rotulador de Stadler, que tiene la punta así como un poco gorda, como podéis ver, tampoco nunca había tenido uno así, así que también me viene muy bien, suelen ser usados para lettering y cosas así. Y después un rotulador dorado, también de Stadler, que tiene un color así bastante saturado, así que mola mucho, afila lápiz, un extensor de lápices, que también estaba buscando uno parecido, así que, vamos, me han leído la mente, un lápiz, un lápiz más normal y corriente, vamos, un contactolor normalito, así es bastante blandito, como podéis ver, y bueno, así es como se utilizaría el extensor de lápices cuando ya lo necesitamos, cuando nos queda cortito, ahora no, porque está súper largo, pero así podemos utilizar nuestros lápices hasta el final, para que no sean incómodos de coger. Después nos trae una selección de pinturas, con, bueno, unas bolitas que son para hacer un colgante, que ya veremos ahora cómo vamos a hacer ese colgante, y después nos traen varios papeles, la verdad que muchísimos. Tenemos, para empezar, bueno, unas pequeñas instrucciones de cómo usar uno de los últimos papeles, y ahí ya podemos intuir de qué va ahí un poco el reto de este mes, al ver ese pequeño dinosaurio, y nos ponen las instrucciones de uno de los papeles que tenemos por aquí. Aparte de eso, nos trae otros dos papeles que son papeles japoneses, de la marca Mayumi, que yo no la conocía, y la verdad que son súper chulos, son papeles hechos de arroz, uno un poco más claro, y otro un color así, más color hueso, y después el papel este de plástico, que es el plástico mágico este, que cuando metes en el horno, encoge y puedes hacerte colgantes con él, y por eso lo de las bolitas que teníamos antes. Está súper guay, bueno, suena a plástico, ahí no podéis oír porque quité el sonido, porque tenía mucho ruido de fondo, pero bueno, estaba muy guay. Después nos trae la hojita explicando todos los materiales, con sus precios y todo incluidos, y el reto, que casi no se vio, pero bueno, os leo que el tema es dinosaurios, como habíamos hablado. Ahí estoy probando un poco los colores, todo lo que nos ha traído, la caja, para hacerme una idea de lo que voy a tener para trabajar. Las opacidades que tienen, qué tal reaccionan con el agua, el roto, la verdad que debo decir que funciona, es totalmente waterproof, así que podéis utilizarlo después, vamos, poner lineart antes y poder después tranquilamente pintar con el acuarela por encima o con cualquier cosa, así que eso está bien saberlo. Y el dorado sí que perdía un poco, pero bueno, también incluso lo puedes utilizar en ese sentido si lo quieres, si no, pues sería, una vez que tengas el dibujo, poner los últimos toques con dorado, que es lo que suelo hacer yo, y ya está, pero tampoco pasa nada. Bueno, como el reto del mes era dinosaurios y yo suelo dibujar comida, pues dibujé galletas de dinosaurios, así que decidí hacer una selección de varias, entre ellas incluí la típica galleta de dinosaurios que tenemos de toda la vida, y hice además el Tijeratops, que es mi favorito de siempre, del mundo mundial, de los dinosaurios, y después otros tres más, uno de ellos también me hizo mucha gracia ver unas galletas, así como simplemente el fósil de los fósiles del dinosaurio, así que también quise incluirla en la composición. Los colores que tenía, bueno, claro, solo eran seis, creo recordar, y eso por lo que es una paleta de colores muy, muy limitada, pero está muy bien para, ya que esto es un desafío, es un reto, poder, tener que darle ahí al seso para poder salir adelante y poder cumplir el reto, utilizando todos, o al menos la mayor parte de los materiales que te traen en la caja. La verdad que nunca había tenido yo personalmente este tipo de cajas, nunca había probado ninguna, pero sí que he visto miles de unboxing de estas cajas por internet, así que sé más o menos lo que suelen traer y demás, y en comparación, la verdad que esta es mucho más barata, encima al ser de España, pagas menos gastos de envío, si estás en España, lógicamente, y aparte que te trae muchísimo material, es que yo probé solo uno de los, eh, papeles de arroz, además lo partí a la mitad, porque como suelo ser un poco desastre, por si acaso la liaba, lo partí a la mitad para tener otra segunda oportunidad, en caso de, de que fuera necesario, eh, ahí sonó por ahí algo, bueno, no pasa nada, eh, y bueno, eh, aparte de, del, del reto en papel que hice yo con dinosaurios, tendría también el reto de poderme hacer el colgante de dinosaurios con el papel de, de plástico, cosa que está, vamos, muy bien, o sea, son dos papeles diferentes, de tamaño a cuatro, más un papel a cuatro, que es encima, lo puedes cortar a la mitad, para hacerte dos colgantes pequeños, también, tranquilamente, eh, pero vamos, que son dos técnicas totalmente diferentes, que, que casi serían, en esta caja en concreto, casi dos retos en uno, así que, vamos, está muy bien, eh, pues nada más, ya casi, he dicho todo lo que tenía que decir, espero que no se me olvide nada, muchísimas gracias a, a Cajade, por, por ofrecerme hacer esta colaboración con ellos, me ha encantado la, la experiencia, y espero que, que, que vamos, que las siguientes cajas sean igual de, de emocionantes, porque estoy deseando, seguir haciendo más, la verdad, es mi, mi primera vez haciendo algo así, y me ha gustado mucho, eh, aún me falta por hacer el colgante, pero bueno, eso ya lo veréis dentro de poco, venga, muchas gracias por haber llegado hasta el final, y nos vemos en el siguiente vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo,